Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y le dije, ¿y si me equivoco? Y me respondió, celebro que te equivoques intentando saltar a que te quedes sentado con el trasero sobre una silla. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble! Palabras que simplemente llegan a nutrir nuestro corazón para nunca perder la fe, para nunca perder la esperanza, para nunca desistir de nuestros sueños. Porque vale la pena intentarlo una y otra vez. Michael Jordan decía, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Amigos, ¿cuántas veces hemos dejado de intentarlo? ¿Cuántas veces hemos dicho, esta vez no lo vuelvo a intentar? Esta vez ya no quiero volver a hacerlo, porque simplemente se están riendo de mí, porque simplemente me están criticando. Siempre, siempre nos dejamos llevar por el comentario negativo que las personas dicen a nuestras espaldas, porque de frente, de frente no son capaces de decirnoslo. Mi amigo, hoy quiero decirte que lo vuelvas a intentar. No permitas que una pequeña crítica esté apagando la llama de tus sueños, que se pueden hacer realidad tarde o temprano, si hoy comienzas de nuevo, si hoy te vuelves a levantar. Yo tengo la certeza que la boca que te critica no será más grande que la bendición de Dios que te respalda y te protege en todo momento y en todo lugar. Vuelve a intentarlo, por favor. Sé que te vas a caer una y otra vez, pero la ilusión de querer construir tus sueños hará que te vuelvas a levantar de cada caída, de cada tropezón. Sé que te van a decir que no vas por el camino correcto, pero si tú sabes por qué camino vas, nada ni nadie va a quitarte las ganas de construir tus sueños y de algún día hacerlo realidad. Lánzate al agua, aunque no sepas nadar, porque las ganas enormes que tienes de vivir harán que puedas salir de ese pozo al que has caído. Y recuerda que todos en un determinado momento de nuestras vidas caemos, pero solo un campeón se levanta de cada tropezón. Mi amigo, yo sé que tú eres un campeón desde el día de tu nacimiento. Estás aquí no por casualidad, estás aquí porque tienes un propósito de vida y tienes que perseguirlo, porque tarde o temprano la vida se nos va a escurrir como agua entre las manos e intentarlo será demasiado tarde. Soy Miguel Ángel en Palabras Directas al Corazón. Te mando un abrazo fuerte, enorme y con mucho cariño. Y espero que con ese mismo cariño lo puedas recibir y lo puedas compartir con mucho amor con todos tus seres queridos. Porque se necesita amor para poder perseguir nuestros sueños. Se necesita pasión y coraje para nunca desistir y para volver a intentarlo una y otra vez. ¡Hasta una próxima! Si Dios así lo permite, ¡Pórtense bien! ¡Que nada les cueste! ¡Chau, chau!